Diego Soldano le dice a Pepe Gamés que se comporta como un niño Pues bueno chicos, en esta ocasión Pepe Gamés está haciendo muchas cosas diferentes Primeramente quería atrapar a una ave y después le estaba haciendo un detalle a Leida Quería ser como un tipo carrusel o algo así que girara y que era una sorpresa, un detalle para Leida Y en eso Diego Soldano le dijo, no Pepe Gamés, tú te comportes como un niño Prefiriéndose a que tiene mentalidad de niño y que no está aportando nada en la casa de los famosos Tenemos que recordar que esta casa de los famosos se está convirtiendo en la monotonía viva de todo lo que hemos visto Porque nunca había recordado una casa de los famosos donde literalmente el máximo contenido es que están cocinando O que el público grita de afuera, porque en la primera y en la segunda era rarísimo que las personas gritaran Pero es otro punto El caso aquí es que Diego Soldano de repente le dijo a Pepe Gamés que era como un niño Vengándose porque hace rato Pepe casi casi le quiso decir flojo y que se rascaba la panza y entre el día nada más Por esta razón yo siento que Pepe Gamés está sacando su lado creativo para distraerse de la casa Porque pues literal no hay nada que van a hacer Solamente que pase algo extraordinario como que alguien del cuarto tierra gane la prueba de líder se pondría interesante Porque ya de cuarto tierra nada más está la materialista Aileen, Osme y Madison Si lo gana Madison o Aileen se pondría difícil para los del cuarto agua Porque a Diego lo van a nominar pero serían capaces de nominar a la materialista y a Osme ¿Qué piensan? Suscríbete, comparte, dalela Nos vemos, chao chao